Su vida es muy acelerada, corre todo el día, parte en la mañana, no toma desayuno o toma un desayuno insuficiente. Eligió usted algún método de, comillas, desintoxicación y está ayunando, por ejemplo, la importancia del desayuno en nuestra alimentación, tema que conversamos hoy día junto a Cecilia Sepulveda, nutricionista, docente de la Universidad Mayor y directora nacional del Colegio de Nutricionistas. Bienvenida al programa. Tenemos, yo creo que en nuestro país, porque uno va analizando otras culturas, otros países toman sendos desayunos, a los desayunos tremendamente grandes, y en Chile no tenemos esa costumbre, o por un tema cultural, o por un tema de trabajo, o por un tema de tarde de la jornada, no sé, mil causas, tendemos tomando desayunos a veces insuficientes, o personas que no toman desayuno en la mañana. O mala calidad de desayuno. O mala calidad de desayuno, exacto. ¿Cómo podría afectarnos esto en nuestra vida, Cecilia? El desayuno, ¿por qué se dice que una de las comidas más importantes es porque cuando tú estás durante el sueño, estás en un periodo de ayuno, en donde tu organismo, tu cuerpo, de alguna forma tiene que apagarse, para que tú duermas. Y eso tiene que ver con flujos de hormonas, ¿ya? Las hormonas son las que van a determinar el cómo nosotros usamos la energía que comemos, la comida. Si la guardamos como depósito, o la usamos como energía, o si en ese sentido es el que te va a comandar finalmente si tú subes de peso o no. Entonces, cuando tú estás en el sueño, la insulina te baja, que la insulina es la encargada de tomar tu azúcar y guardarla como grasa, te baja la insulina y te baja el cortisol para apagar un poquito. Cuando tú despiertas, la insulina sube un poco y el cortisol también para despertarte. Entonces, cuando tú tomas desayuno, el organismo se está preparando para empezar un nuevo día y ganar energía desde ahí. Entonces, cuando tú te saltas esto, finalmente lo que se te genera es un desorden de tipo hormonal. Y eso lleva a que tú puedas desarrollar más tarde mucha más hambre o que te cueste saciarte de alguna manera. Hay métodos que han salido, no me acuerdo exactamente cuáles son los métodos, pero no sé, mejor mencionar la dieta cetogénica. O las dietas cetogénicas. Y quiero irme al otro extremo. Estas dietas, o no sé si extremos, pero estas dietas que promueven desayunar abundantemente y tener un componente más graso en la mañana. Estamos hablando, por ejemplo, de los huevos revueltos, no sé, estos jamón, etcétera, etcétera, y mezclado con fruta. Es bueno cargar un poquito más nuestro organismo en la mañana con proteínas, entendiendo que la proteína da más saciedad y en el fondo evitas como llegar así muerto de hambre al almuerzo o guardar como hambre. Entonces, ¿cuál sería la indicación en la mañana para un desayuno óptimo? Lo importante en la mañana como el desayuno óptimo, porque tú tomas desayuno, empieza la jornada laboral y demoras 5 o 6 horas incluso en volver a comer. Entonces, para que la saciedad aumente en el tiempo, lo que se recomienda y lo que se ha visto es que tú deberías incorporar carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Los que tienen fibra, ya, o sea, por ejemplo, panes integrales. Pan integral, ya. O en el caso que no incluyas pan integral, puede ser un pan blanco, pero además puedes acompañar el desayuno con una fruta con cáscara, que va a tener fibra y de alguna forma va, lo que hace es que te sientas con la guatita llena más rato, finalmente, que eso es lo que nosotros esperamos. No tener hambre a la hora o a las 2 horas, sino que logres tener apetito a las 4 horas. Estamos hablando fruta, estamos hablando, por ejemplo, la avena, que se consume mucho. Claro, avena, quinoa, el pan integral también sirve, los cereales integrales también sirven. ¿Estos carbohidratos nos estarían dando energía para la mañana? Claro, lo que pasa es que estos carbohidratos, de alguna forma, van liberando de a poquitito el azúcar en la sangre. Correcto. Por lo tanto, te mantienen con un nivel de azúcar estable en sangre. Cuando yo como, por ejemplo, un pan blanco con mermelada, ambos son de liberación rápida de azúcar. Claro. ¿Qué significa eso? Que me va a subir la glicemia en sangre, pero así como me sube rápido, también me baja. Claro. Y eso implica que yo rápidamente vaya a sentir hambre. Y puedes sentir también muchas personas que dicen, oye, me desperté bien, partí como bien el día, pero no sé, eran las 9, 8, media, 9, y me sentí como con un bajón. ¿Podría explicarse un poquito como ese bajón de la mañana? Claro, porque yo hablaba de la insulina, que es una hormona muy importante, porque la insulina lo que hace, toma este azúcar, que, mira, lo que uno tiene que entender es que lo que tú comas se va a transformar en azúcar de alguna manera. Correcto. A excepción de las proteínas, ¿ya? Que son las que se demorarían bastante más en transformar, en transformar, tienen que pasar muchos procesos para que se transformen. Haber consumido la grasa, haber consumido otras cosas antes de la proteína. Pero cuando tú comes cualquier tipo de alimento que lleva carbohidratos, esto se va a transformar en azúcar en tu sistema. Y la insulina la toma de tu sangre y la mete en los depósitos, los depósitos son células, la célula adiposa o el hígado. Va acumulando la grasita. Va acumulando la grasita. Entonces, cuando tú tomas un desayuno rico en azúcares, te sube el azúcar en sangre, la insulina la guarda, pero la guarda de una manera tan rápida para compensarlo que esto te gatilla el hambre post-ingesta. Claro. Es lo que se llama el... tiene como un efecto rebote. Tú comiste harto, liberaste mucha insulina, guardaste rápida, bruscamente insulina, y eso te va a generar hambre después. Claro, exacto. Y vuelves a consumir y vuelve al proceso. Ahora, ¿qué pasa? Yo te preguntaba un poquito, orientado a este tema del consumo de grasas saludables, por ejemplo, el aceite de oliva, lo que te hablaba de estos huevos revueltos. Canola, soya. Y que otras dietas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las dietas americanas, otras dietas como... Bueno, le ponen otras cosas como tocino y todo, pero hablando de los huevos, hablando solamente de los huevos, ¿es recomendable tener ese tipo de grasa y de proteína en la mañana? ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos ayunos donde está el quesillo, donde está el queso, donde está el jamón, por ejemplo? Es que son proteínas de buena calidad. O sea, si tú me hablas del huevo, el huevo es uno de los alimentos que tiene mejor patrón proteico. Los lácteos tienen buenos patrones proteicos. Ahora, el jamón, el problema del jamón es que tiene una cantidad de sal enorme. Y además tiene grasa saturada y es procesado. Entonces, desde ese punto de vista, lo más saludable sería que tú pudieras comer huevo, pero no huevo frito, sino que lo podrías hacer de otras maneras, escalfado y así no echar a perder la calidad nutricional. Hay países, y tú te das cuenta, incluso comen legumbres en la mañana, porotos negros. Claro, claro, comen almuerzo, pero el poroto negro, por ejemplo, que es una legumbre, que nosotros miramos tan a huevo, las legumbres tienen harta fibra. Entonces, esa fibra lo que te hace es hacer sentir más saciado. Correcto, o sea, podemos incorporarlo. Ahí, tú decías... O sea, por cultura no vamos a comer nunca tu poroto en la mañana, pero... Pero no estaría mal. No estaría, no estaría mal. ¿Porotos corriendo en la mañana? Exactamente. Yo voy, yo voy, tú no vas. Oye, a propósito de eso, a propósito de eso, de que quizá hay gente, ¿no es cierto?, que se da el tiempo, y acá también hay un acondicionante, del tiempo que me doy para desayunar. Para tomar desayuno, claro. Que es un tema súper importante. Claro. Yo estoy seguro que hay gente que podría comer mucho, pero tenemos el otro, el otro esquina. Los que no comen. ¿No te ha pasado? ¿Y te ha pasado la consulta que hay gente que dice, es que en la mañana no puedo comer, me da asco comer, no puedo ni siquiera comer un pedazo de pan. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Y cómo se podría revertir? Yo, las personas que más he visto, esa descripción que tú me estás diciendo, es casi siempre las personas que tienen algún grado de resistencia a la insulina. Entonces, ahí que uno tiene que ir viendo individualmente qué es lo que pasa. Y hay algunas personas también que de alguna forma, mira, todos los metabolismo son distintos, todas las personas somos distintas y de alguna forma hay algunas personas que les cuesta despertar metabólicamente y esas personas que de alguna forma despiertan más lento son las que sienten menos hambre. Pero esos síntomas que tú me dices, siento como náuseas. ¿Personas que despiertan más lento? Claro. ¿Tienen menos hambre? Sí, tienen menos hambre porque de alguna manera tienen como el sistema alerta un poquito más apagado. No sé si se han dado cuenta, pero de repente hay personas que son las personas que se despiertan a las 6 de la mañana sin ningún problema, se meten a la ducha, es como que se activan en media hora. Pero hay personas que despiertan a las 6 de la mañana con la alarma y a las 7, a las 9 todavía están despertando. Y le pagan cada 10 minutos. Exactamente. Hasta llegar a las 8. Habitualmente depende mucho el sujeto. ¿Qué recomendación podríamos tener para esas personas que, claro, que les da asco, que no tienen apetito a esa hora? ¿Hay algún trabajo que se podría recomendar? Yo creo que en esas personas que tienen como esa sensación de náuseas con el desayuno, porque tú no las puedes obligar a tomar desayuno cuando no lo toleran. Pero quizás en el momento que ellos logren sentir apetito, incorporar algo liviano, por ejemplo, fruta, algún lácteo descremado, que les sea más tolerable. Y buscando tolerancia con los alimentos. Y buscando tolerancia con los alimentos, exactamente. O sea, no le vamos a decir, ¿sabes qué? Tómate un café cortado con un pedazo de torta porque no lo van a tolerar. Y además que no sería bueno un desayuno así. Desayuno y ejercicio. Muchas personas hoy día, y qué bueno que estén privilegiando el hacer ejercicios, ¿no? Muchos eligen horas que son, incluso en madrugada, hay gimnasios que tienen 24 horas, gente que llega a las 5, 6 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Cómo podemos combinar en base a lo que tú decías? Baja la insulina, ¿no es cierto? Baja el cortisol y después se pega un pic de ascenso el cortisol y la insulina. ¿Cómo mezclamos el ejercicio, la alimentación para las personas que hoy día están practicando esta actividad en la mañana? Mira, en relación a evidencia científica, no hay nada que diga que una persona no puede hacer actividad física estando en ayuno, ¿ya? Pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que puedas tener una baja de... Que de alguna forma tu organismo no logre compensar el ejercicio, por lo tanto no logres mantener un nivel de glicemia estable y eso te puede traer algún síntoma. Ahora, lo que se recomienda es que tú tomes un desayuno liviano antes de hacer ejercicio y dependiendo la intensidad del ejercicio... ¿Compenses después? Compenses con una colación después. Ah, correcto. Porque es muy distinto que yo vaya y corra dos cuadras o, no sé, haga una caminata de 40 minutos... O 3 de 3 kilómetros de la mañana. ...a que tenga una clase de spinning de dos horas. Exacto. Entonces tiene que ver con la intensidad del ejercicio. Depende de eso la compensación que hago. Totalmente. Pregunta muy interesante. Fíjate que hay corrientes de, sobre todo vinculadas a naturismo, que hablan del ayuno, ¿no es cierto? Y el ayuno como una fuente de desintoxicación de tu organismo y todo. ¿Es recomendable ese ayuno cuando está controlado, cuando es ordenado, nos permite, ayuda al organismo de alguna manera? Es que el ayuno, cuando hablan de ayuno, el ayuno lo que hablan es que tú tendrías que pasar más de 12 horas sin ingesta. Ahora, esto tiene que ver con el sujeto que está haciendo ese ayuno. O sea, si tú tienes a una persona sana sin ni una alteración patológica, sin ni un cuadro patológico... Puede tolerar el ayuno. Pero cuando tú tienes una persona que está cursando con obesidad y con un cuadro de resistencia a la insulina, probablemente va a tener poca tolerancia al ayuno. Entonces someterlo a ese nivel de estrés lo que va a hacer es aumentar el cortisol y generar más resistencia a la insulina. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo, cuando tú estás en ayuno, lo traduce, sobre todo en los sujetos resistentes a la insulina, lo traduce como en estado de guerra. Y dice acá, tenemos que ahorrar. Y guardas. Todo lo que entra... Exactamente. Entonces, a la próxima comida, lo que va a hacer esa persona va... Piensa que cuando una persona resistente a la insulina... ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es que esta insulina que se supone que debería guardar este azúcar, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa en esta persona resistente a la insulina? Cuando yo estoy en ayuno, yo sola genero azúcar, que se llama azúcar endógena. Entonces, las personas que tienen este tipo de resistencia no logran hacer esto de una manera eficiente. Lo logran en expensas de musculatura, por ejemplo. Entonces, cuando vienen a comer nuevamente, les va a subir la glicemia, pero no tienen la sensibilidad a la insulina suficiente para que esta glicemia se mantenga normal. Por lo tanto, no es adecuado en un sujeto obeso con resistencia a la insulina indicar una dieta de ayuno. Porque no estamos ante un sujeto con un metabolismo normal. La importancia de tomar desayuno, entonces, no saltar desayuno y mejorar la calidad de ese alimento tan importante en la mañana. Otro dato interesante y también vital es combinar esto con una colación. Hemos hablado también con Cecilia de la importancia de complementar esto con una colación saludable a mitad de mañana. Vía saludable en Doctor en Casa. Muchísimas gracias Cecilia por estar hoy día con nosotros en el programa. Seguimos avanzando en más conocimientos de salud. Después está pausa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!